Yo homeboy, yo homeboy, yo homeboy Ah, ah, ah Ey, ey, ey Si tú quieres lo hago así Todas esas bichas para mí Mami, muévemelo así Negro, tú criticas y yo siempre voy feliz Estoy haciendo otra agua, es que no Siempre estoy al cien, güeque Siempre sueno bien, güesque Respeto a mi familia y a mis friends Ey, bro, ¿qué pasó? Yo aniquilo con mi flow Tranqui voy, tranqui estoy ¿Qué pasó? Hoy soy Robocop Más feroz que un león Soy un hacker, no comparele a dos hackers Mate, me prendo un blunt Soy un hacker, mira, ya lo mate Esta liga, papi, ya la mate Dígame el M.O. en la face Dígame el poder, mira cómo lo hago bien Siempre subo, ven y veo, güey, que no lo ves Güey, que no lo ves Gang, 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 gang Estoy tranquilo, mano Rima voy soldando Quieren saber cómo lo hago, pero le queda muy caro Voy tranquilo, G Tengo el don del free Tengo el key al min Tamo tomando boli Tamo tomando boli Tamo prendido, vamos hasta el fin Quieren más de mí Pero es tu flow, papi Yo ya lo rompí Yo lo rompí, ya Estoy haciendo otra, güey, que no Don't you, man Siempre estoy al cien, güey, que no Don't you, man Siempre sueno bien, güey, que no Don't you, man Respeto a mi familia y a mis friends Don't you, man Voy avanzando, te estás quedando pa' Puntan la de maleante Pero este flow sí es can't start Ya no hay vuelta atrás Mira, no vengo a callar Esto es pa' bailar Así que mano arriba Vamos a saltar Esto va a estallar En cualquier lugar Mami, tú sabes, no vengo a chicar Me enrolo y me pongo hard Quiero ser leyenda No me voy a olvidar, ya Y entre más odio Yo me voy a dar y me escucho Ya no le paro, bola Todos son locos, no saben na' Yo tengo el oro en cada rima Que voy a botar Loco como fló, yo no me agoto Tengo el tumbado bien loco Pa' tenemos, yo la antigaba Y no me toca na' Y esta noche me voy a cambiar Si tú quieres lo hago así Toda esa bitch es para mí Pa' mí, muévermelo así Negro, tú criticas y yo siempre voy feliz Estoy haciendo otra weken Siempre estoy al cien weken Siempre sueno bien weken Respeto a mi familia y a mis friends Estoy haciendo otra weken Siempre estoy al cien weken Siempre sueno bien weken Respeto a mi familia y a mis friends Cosmo en la casa rompiendo el beat, bro Usando Naki pa' vibrar